Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Aquí os traigo otro vídeo chicos Y esta vez estamos de nuevo en Minecraft Y como hacemos siempre vamos a pasar un buen rato En el día de hoy vamos a jugar a Spy Party, hay un espía en la fiesta Con aquí el señor Lu, ¿Cómo lo llevas señor Lu? Bien, ya sabéis como siempre colgando Y torcido a la derecha, a la derecha Si señor, hace mucho que no jugamos A esto Lu, pero como siempre creo que El que gane 3 sería el vencedor De este duelo Pues si, no estaría mal ¿Te parece bien? Al mejor de 3 Ya sabéis chicos, va a haber un montón de aldeanos en esta fiesta Pero uno de ellos vamos a ser uno de nosotros Y el francotirador tiene que acabar con él ¿Preparado? Preparadísimo ¿Quién empieza eligiendo amigo? Elige tú Que tú eres el dueño del channel Ah, del channel Este es mi canal, en serio, de verdad Sí, tío Esto es con el live Esto es con el live Esto es con el live Pues yo voy a empezar Siendo, siendo, siendo Sniper, tío ¿En serio? ¿Te la juegas? Y luego Ya sabes cómo funciona El que pierde Elige Muy bien Estamos, ¿no? Sí, 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 totalmente Pues allá voy, tío Un sniper Tú elige tu personaje Cómo quieres vestirte Todo eso Y me dices Vale, tú a mis amigos Cuando quieras, vale Tómate tu tiempo Porque vas a recibir una flecha en tu face En tu face, ¿eh? Ese es el plan Desde luego Vale, ya he elegido mi espía Y estás listo, ¿verdad? Pues adelante, compañero Que empiece La investigación ¿Qué pasa, Lu? ¿Cómo lo llevas? ¿Todo bien, no? Bien, tío Todo perfecto, tío ¿Cómo estás tú? Yo muy bien Yo la verdad que muy bien Aquí observando un poco Ya sabes el panorama A ver si alguna El de la noción Alguna cosa rara Esas típicas cosas Ah, y teníamos Si no me acuerdo mal La última vez que jugamos Teníamos Tres preguntas de sí o no ¿En serio? Sutiles Sí, hombre Para ayudar un poco Eso no era de quién es quién Pero vale, vale No, 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 no Tres preguntas teníamos, tío No te acuerdas No te acuerdas De la última vez Es para dar un poco de pistas Porque si no es complicado Ya sabes Venga, vale, venga, va Sí, o sea Te permito que digas cositas Venga, va Tres preguntitas Y te voy a hacer Una Que es Que Vas de marrón, ¿verdad? Sí, respuesta, sí Yo lo sé Y tú lo sabes Claro Esa Tampoco es que me quite mucho Mucho de lo que tengo Encima Pero Pero me puede servir Tío Para hacerme una idea Porque, claro Yo estaba sospechando De uno Y tal O sea Típicas cosas ¿Me estás muy cerca De la piscina? Muy cerca En plan Dos o tres bloques Puede ser Sí, sí Sí, ¿no? Es probable Y me queda una Y cuarenta segundos Tío Ostras, tío Es que no veas, eh Madre mía Cómo me lo pones Tío Tío Es que creo que Creo que es ese de ahí Pero es que no estoy seguro Tienes algo blanco Aparte de tu ropa Marrón Sí Sí, ¿verdad? Me la voy a jugar, tío ¿Me la juego? ¡No! ¡Case! Estabas al lado, tío Era el mismo, tío Pero, o sea Era mi hermano gemelo Pero estaba justo al lado Me cago en la madre Que me parió, tío ¿Vale? No, 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 no Has empezado ganando, tío ¿Está bien? Bueno, bueno, no estaba Había que intentarlo, tío Tú has sido sniper Y estamos todavía fríos Pero, pero, ojo He estado cerca, tío Estaba sospechando Muy a lo loco Pues nada Ahora voy a elegir espía Por supuesto, tío Muy bien, pues yo Vamos a ver qué tal lo haces En el otro lado En el otro lado Y no sé cómo vestirme, tío No se lo sé ¿Qué es coger? A ver, no haces el barro Lo morado, ya verás Seguro, ¿no? O a lo mejor es una táctica Para que coja otro color Porque me lo has dicho, ¿verdad? Puede ser Puede ser Pues mira, yo ya he elegido Tampoco yo soy tan enrevesado O sea, el caso Al final hay que Eres maligno, Lu Maligno Muy maligno Pues venga Ya que me tengo de maligno ¿Ya puedes? Sí, sí, estoy Muy bien Are you ready? Ok Estoy listísimo, compañero Uno Estupendo Vamos a ver Vamos a ver Madre mía, tío Es difícil, ¿eh? Tienes las tres preguntas Te digo Úsalas, o sea Vale Es que aquí Es que si no es muy, muy difícil, tío Lo sabes Es súper difícil, sí Uf Hostia, tío Vale, pues Vamos a ver Este juego me encanta, tío Este juego me encanta Venga, va, pregunta Sí, sí, sí Porque es que no sabes Qué pregunta ni siquiera hacer de primera Vale ¿Estás cerca de la piscina? Estoy cerca ¿Estás cerca, verdad? Sí No extremamente cerca, ¿vale? Vale Pero estoy cerca Estás cerca De acuerdo Uf Vale Siguiente pregunta Vale Es que no... Vale, vale, no, no Pregunta, pregunta No te cortes Es que... A ver Hombre, lo de cerca En la piscina Si empieza a dar uno cerca Porque claro Estamos en el jardín No sé hasta qué punto Tal ¿Has tirado ese aldeano? Segunda pregunta No No Está... Bueno A ver Este no No lo que sea Por lo cual Es que aparte Lanzamos Eh... Vale Y tercera Y última pregunta Vale Eh... Desde que hemos empezado La ronda ¿Has empujado O has tocado A alguno tal de ano? Eh... A ver No lo sé No sabía decirte Pero en plan Aposto o empujado Y tal No Vale Creo Que ya sé quién eres ¿En serio? No puede ser, tío Tienes poderes Eh... No, eh He dicho que creo que sé quién eres Vale, vale, vale Yo me la juego No voy a mirar Ni siquiera a quién apuntas Ni nada Yo estoy seguro Si me pillas, me pillas, tío Le he visto al aldeano Agacharse por la cara ¿Agacharse? O sea, agacharse En plan Bajar la mirada Así que creo que puede ser El que está ahí ¡Uh! ¿Qué? Se te acabó el tiempo Pero no era ese, tío No era ese Hostia, tío ¿Quién eras? Eh... Me estaba al lado, tío En la piscina He estado justamente Al lado del tío Que ha tirado al otro A la piscina Pero no era yo Era otro que estaba Un poco más atrás, tío Hostia, tío Te lo digo Que este juego Es muy chungo Y las tres preguntas Es ojito Bueno Vale, vale No pasa nada La próxima vez la voy a adivinar Uno, uno, tío Eliges Sin presiones Me gusta Me gusta Espía Venga, va Pues tendré que hacer Nuevas tres preguntas, tío Elige bien tu ropa, hermano Bien, amigo Muy bien Estoy observando ¿Hay uno de diferentes batallas? Estoy listo para la batalla Pero ya veremos Porque de momento No lo tengo tan claro Como en la anterior Ni siquiera en la zona En la que estás Vale, tengo una pregunta Venga, pregunta Estás muy, muy cerca De la piscina Muy cerca Un bloque No ¿No? No Bien Estaba sospechando de uno Pero ya, pues No No cuenta O sea, que no estás A un bloque De... Vale, no Está bien Está bien De acuerdo ¿Qué más preguntas, tío? Es que no veo nada raro De momento Es que me encanta, tío Como dice Acabas de salir de la piscina No Es que visto A uno subiendo de la piscina Como si hubiera aprendido A nadar de repente Porque los aldeanos Normalmente Fíjate como están ahí Chapoteando, ¿no? Creo que hay dos tíos ahí Haciendo el amor En la piscina Sí, sí Parece, ¿no? Es una fiesta, tío Es lo que hay Vale, pues me queda una pregunta, tío Estoy muy perdido De momento De momento Muy perdido, tío No tengo nada claro, tío Pero nada, nada O sea, cero Oye, pues Estás muy bien entonces, ¿no? Sí ¿Tienes a gente Cerca tuya Ahora mismo? O sea, en plan Están muy cerquita Sí A ver No sé si jugármela, tío Me la juego Iba a disparar a uno Pero se ha escondido De repente No serías ese No, estoy aquí Ahí en medio Es que estaba arriba En la terracita esta Y he bajado tranquilamente Me quedo todo loco Me quedo todo loco Es que, tío Es que, es que Estoy mejorando, eh Estás mejorando Te sientes al deano ya Te va a crecer la nariz En plan Fíjate, hombre Ya tengo la nariz grande Pero imagínate, ¿sabes? Vale, tío 2-1 Vale 2-1, vale Si perdemos, perdemos No pasa nada Ya echaremos la revancha Pero obviamente Ahora voy a elegir espía Y te lo vas a tener Que currar mucho, amigo Hostia, tío Te lo vas a tener Que currar mogollón Sí Y eso que me costó La primera ronda No me quiero imaginar Y voy a Voy a Voy a elegir este, tío Que me cae bien A ver Iba a decir algo sobre él Pero no, no Mejor me callo, ¿vale? Bien Cuando quieras, eh Estoy preparado Ok Estupendo ¿Listo? Sí, sí, listísimo 3, 2 1 Suerte, compañero Que empieza la fiesta Vamos a ver Hostia, hostia, hostia Qué complicado Qué digiente Es que está petada la fiesta Te has dado cuenta De las fiestas que montamos, eh Joder, tío Si es que Youtube, tío Yo la verdad que Tengo llaves Barcos y playas Para todos, tío Estoy aquí Mirando por todos lados Porque es que Es que me siento mal Incluso De no estar en la fiesta Pobre No pasa nada Luego te doy fiesta La que te va a dar esta ¿Qué? Perdón Me se ha escapado Me se ha escapado Uy, uy, uy Primera pregunta Cuéntame ¿Estás ¿Estás Muy cerca de mí? No Vale Descartamos a los tres Hostia, tío Es que Madre mía Es que claro Es que claro ¿Verdad que sí, compañero? Es que es súper chulo Segunda pregunta ¿Me vas a meter un tiro? Que voy a flipar No lo sé, no lo sé No, no, no Venga, va Segunda pregunta Dale ¿Llevas traje marrón? Sí Es que igual es muy chungo Porque no sé por qué Pero hoy O sea, otras veces No salían otros tíos De otro color Pero es que Hoy justo salen Mazo marrones Eso es bueno Es bueno Es bueno para el espía Malo para el que apunta ¿No? Sí Y tercera pregunta Aunque podría hacerte Cinco más Cinco más Claro Hazme cinco más Pero te queda poco tiempo Hermano Es verdad tío ¿Estás cerca De alguna ventana O cristalera? ¿Una ventana o cristalera? ¿Te refieres a la zona de la casa? Sí No, no, no No, pues vaya mierda tío ¿Te la tienes que jugar 10 segundos tío? ¿10 segundos? Pues voy a lanzarme aquí A este Venga Pues no amigo ¿Dónde está? Hostia A la otra punta Joder chaval Mira que cuesta Complicadísimo Me he estado moviendo un poquito y tal Pero Es que Sí, pero no, no, no O sea Pero es que Es que es difícil Es difícil Pero bueno Ahora Va el desempate tío Sí Y has perdido Sí Así que Nos la jugamos Nos la jugamos 2-2 El que gane gana Exacto Tú sabrás tío Tú eliges impresión Ya sabes Va Va, venga, va Espía Espía, ¿no? Estaba claro tío Me gusta, me gusta Ojalá te pille tío Ojalá Ojalá Tú elige tu personaje Que yo estoy preparado Listo ¿Listo? Pues venga Vamos tío Sin contemplaciones Es mi momento Es el momento de demostrar Que los sniper Pueden sobrevivir A este modo de juego también Oh, damn Funk y what Oh, damn Funk y tu madre Mmm 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 Primera pregunta ¿Estás muy cerca de la piscina? No No O sea Hay un aldeano que ha pasado Y ha tirado a dos tíos Y no eres tú O sea Flipo Flipo mazo Flipo mazo Hay uno ahogándose Qué cojones tío Qué fiesta es esta ¿Vas vestido de morado? Sí Buah, chaval Creo que ya sé quién eres Te lo digo ¿En serio? No me la voy a jugar de momento Porque me queda una pregunta Pero Es ese tío Lo creo A saber cuál te refieres Ahora estás muy cerca de la piscina Sí Me la juego Sí que eres Es que cuando has dicho eso Digo Qué buena idea Tirar a algún aldeano Ahora puedo pensar el tiempo ¿Ves? Eso es que eres como Eres como mala gente tío No, no No voy a tirar a la gente A la piscina Claro y aparte La primera pregunta era Esta ¿Has visto que a la piscina? Y te digo No Pero después Puede que sí Claro, claro Obviamente te mueves Y claro Eso se contesta en el segundo Pero Pero es que cuando he visto Lo de los aldeanos Era rarísimo Porque un aldeano normal Te juro que ha tirado a dos tíos Y digo ¿Cómo puede ser? O sea que aldeanos Más cabroncetes, ¿no? En fin Lu, tío Te he ganado Chocas al 5 Y como no chicos Esperamos que os hayan gustado Estas nuevas partiditas De Spy Party Espían en la fiesta Y si os ha molado Como siempre Ya sabéis que ha llegado el momento De dejar amor en este vídeo Reventar el botón de likes Suscribiros a nuestros canales Porque está de moda Y nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Me puedes hacer un gran favor Un like y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life 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 D Jesus Y esto es Gone in Love Y esto es The Last Son Y esto es今 We'll be thinking